Buenos días, Germán. Estamos en la UNAM, aquí en México, ciudad, donde impartes un curso de máster sobre Benito Pérez Galdós. La charla esta semana la querríamos dedicar a la recepción de la luz en México. ¿Cómo lo ves tú? Lo veo estupendo. Aparte de que el curso es una maravilla, hay unos 40 personas inscritas, estudiantes, licenciados, profesores, en fin, que crea una atmósfera de entendimiento, de cordialidad, de crítica, de diálogo estupendo. Ahora, yo creo que debemos dedicar estos minutos a las entrevistas a tres profesoras destacadas galdosistas que hablan y saben mucho más que yo de Galdós en México. Así haremos. Bueno, quisiera preguntaros si creéis que aquí en México Galdós tiene algún interés. Pues, pues, mucho. Este, mucho. Este, bueno, yo recuerdo en primer lugar, en la secundaria, el primer libro que a mí me dieron a leer, este, mi profesora de literatura que es una profesora del exilio español, la profesora Ángeles Ruhl, ella, este, me dio trafalgar. Y bueno, nunca se me va a olvidar, este, esta lectura, porque fue abrirme, ¿no?, a un mundo, al mundo de la novela. Yo había leído pocas novelas hasta entonces, ¿no?, estaba en primero de secundaria y bueno, fue muy importante. Y, y bueno, este, lo que quisiera contar así en particular es algo que me toca de, de cerca y es que la familia de, de mi marido, el doctor Emilio Rivao, este, que llegó a México con el exilio español, este, en el, en el, en el, en el 39, en particular el padre de él llegó en el Sinaya, que fue el primer barco que llegó a México. Bueno, del lado materno también llegaron, llegaron sus familiares del exilio y su abuelo materno, el, 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 era médico, el doctor Emilio Rivao, fue cónsul de la República en Cuba. Y, eh, ahora yo tengo, eh, el, 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 los libros del abuelo de mi marido, que era un gran lector de Galdós, ¿no? De manera que Galdós, este, vino a México con el exilio español de una manera muy entrañable. Entonces, bueno, sí quiero, quiero, quiero decir esto, quiero decir que también mis maestros de literatura de la secundaria de la prepa y después de la universidad, que eran, eh, maestros del exilio republicano, eran también, eh, tenían también una relación, eh, muy, muy profunda y, 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 muy, y que lograron transmitir a sus alumnos, eh, de, 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 de Galdós. Estupendo. Muchas gracias. Bueno, a ti la misma pregunta, ¿tú crees que Galdós tiene todavía interés aquí en México? Sí, yo pienso que sí, este, este, desde la secundaria y la preparatoria se sugiere a Galdós, está dentro de los programas de estudio, incluso en la universidad, el semestre pasado y el curso de literatura española, este, este, y se incluía a Galdós. Y la novela que se incluía, curiosamente, era, este, María Nela. Yo recuerdo que María Nela la leí en la secundaria. Sí. Porque me la sugirieron, estaba dentro del programa y yo lloré con María Nela. Ahorita, pues, bueno, ya, este, se pueden proponer otras novelas que me encanta, como La Deshelerada, ¿no? O Tormento, pero esa es la novela que más se propone. Hice un ejercicio el semestre pasado, y trabajé en Instagram con María Nela. Entonces yo les dije a los estudiantes, a ver, este, lo que nos proponen es María Nela, vamos a leer María Nela, y quiero que ustedes en Instagram suban todas las imágenes que para ustedes les recuerde a María Nela, el personaje, tanto el personaje femenino como el masculino. Qué bonito el proyecto. Sí, un proyecto muy interesante. Todos empezaron a trabajar en ese proyecto y al final, este, los comentarios fueron que les había gustado la novela y que, este, todas esas imágenes que ellos le provocaron, pues, la pusieron en Instagram y que les preguntaron también a sus familiares cuál era la novela que habían leído y, pues, fue María Nela. Hace dos semanas estuvimos, este, Alma Mejía y yo en la Feria Internacional del Libro y yo estaba hablando sobre la vigencia de Galdós en México, la trascendencia, la influencia en algunos escritores como Sergio Pitol, como Carlos Fuentes, como, este, José Emilio Pacheco, Octavio Paz. Galdós sigue vigente porque Galdós aborda, este, los temas humanos que son universales y yo digo, bueno, ¿por qué nos gusta Galdós en México? porque precisamente esos temas también son tuyos. Es España de esa época, ese amor, desamor, también, este, lo vivimos nosotros muy de cerca, ¿no? Entonces, yo creo que Galdós es un escritor muy cercano a nosotros, muy entrañable y, este, y por eso nos gusta. Muchas gracias. Bueno, a ti también te quería preguntar si sigue el interés en Galdós aquí en México. Sí, pues, soy profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa y tenemos allí la licenciatura en letras hispánicas y uno de los cursos que yo enseño es literatura española de los siglos XVIII y XIX. Y, pues, un poco por mis intereses, pero también por el interés de los alumnos, Galdós siempre es el escritor que más éxito tiene, ¿no? Y a partir de esos cursos tenemos seminarios ya enfocados en Galdós, a veces también en Emilia Pardo Bazán. Sí. Y continuamente, pues, los alumnos de la licenciatura hacen tesis, o sea, sus trabajos terminales en este autor. A mí, las novelas de mi predilección son las de 1881 a 1887, o sea, empezando la de ser edad, terminando con... De la segunda manera que decimos. De la segunda manera. Sí. Y entonces, casi siempre, pues, las tesis se enfocan en esas novelas porque son las que yo más trabajo, ¿no? Y en los últimos años también, pues, he trabajado con ellos asuntos de redes sociales, tenemos un sitio en el Facebook donde ellos suben, bueno, subimos noticias, subimos fotografías, imágenes de todo tipo, pero ellos también hacen contribuciones desde, pues, una mirada más joven, ¿no? Y una de las cosas también que a mí me encanta de Galdós y mi relación con los alumnos que son, pues, jóvenes entre los 18 y los 22 años, 22, 23 años, es cómo nos ponemos al día de estas visiones que Galdós tuvo sobre hacia dónde va la sociedad, ¿no? Hacia digamos los vicios que él identifica en esta sociedad naciente para él, que tenemos hasta hoy en día, ¿no? Los problemas con los créditos, con todo este asunto monetario que a los alumnos les gusta mucho, también toda la concepción de la enfermedad, cómo la concibe Galdós y cómo ha cambiado a nuestros días, pero que seguimos como heredando ciertos juicios de aquel momento. Entonces, yo creo que sí, Galdós sigue muy vigente, es un autor que gusta mucho a los jóvenes, a los jóvenes, al menos los que estudian las humanidades dentro de la universidad, y particularmente creo que este año del centenario luctuoso, el trabajo, lo que se ha visto en las redes sociales, la exposición en la Biblioteca Nacional, de la cual también nosotros hablamos en México, ha traído la lectura de Galdós de nuevo a personas mayores que ya no leían a Galdós y que lo están leyendo de nuevo en este momento. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.